Lene, lele, 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 le Deja lo que suene, ok, deja lo que suene, no le bajes el volumen, este es un perreo que te lleva hasta la nube, te tira de cabeza y te pone a gozar, no me hables de más nadie, yo quiero vacilar, vacilar. Un ritmo playa que todos han cogido, le dimos doble click y le cambiamos el sonido, siempre positivo, nunca negativo, siempre lo matamos sin hacer mucho ruido. Deja lo que suene, ok, deja lo que suene, ok, deja lo que suene, ok, deja lo que suene, ok. Esta fiesta la seguimos mundial, este ritmo te provoca y te pone a paliciar, te coloca de mente, de pieza a cabeza, golpe que gusta, golpe que pesa, tranquilo pero bien tranquilo, lo mío es bailar, yo no vine a hablarte fino, siempre aniquilo, siempre aniquilo, la mujer que me gusta de una latino. Deja lo que suene, ok, deja lo que suene, ok, deja lo que suene. Ok, ajá, déjalo que suene Ok, ajá, suena Déjalo que suene Yeah, yeah Alem Plisky T-T-T-T Con la compañía DJ Azay Gote DJ Maf Nosotros no competimos soul DJ Produccio José Rap Roy Mercat DJ Wala El Shorty Mi hermanito Clilo Alecí DJ Fan DJ Jody Déjalo que suene